Asaja Cuenca alerta del bajo precio que percibirán durante esta campaña de aceituna los productores conquenses. Este año el aceite de oliva, el olivar, la aceituna, está en unos precios desconocidos. Estamos hablando de cero, por debajo de incluso de los 30 céntimos de euro por kilo de aceituna, lo que sitúa el precio en pesetas en torno a 45,50. Estos precios son desconocidos y evidentemente vienen derivados de la baja cotización del aceite de oliva en los mercados. Solicitan a la Administración que articule instrumentos de contención de los descensos de precios de origen y es que no entienden cómo ha bajado tanto el precio cuando el consumo interno y las exportaciones de aceite han aumentado a buen ritmo. Entre sus peticiones insisten en la necesidad de que la Comisión Europea ponga en marcha el almacenamiento privado. Es una medida de mercado que lo que hace es posibilitar a las almazaras a conservar el aceite en unas condiciones determinadas, a un tiempo determinado y con una ayuda comunitaria determinada para intentar controlar la producción que llega al mercado y intentar recuperar un poco los precios. ¿Recuerdan que el coste de la aceituna está asociado con la abecería? Es decir, el olivar tiene años productivos y años improductivos, son una característica fisiológica de la propia plantación. Entonces, los costes van variando en función de esa producción. Este año nosotros valoramos que los costes de producción están por encima, están cercanos a los 500, incluso por encima de los 500 euros en función del tipo olivar que sea. Actualmente, con las producciones medias de la provincia de Cuenca, con los precios gastos de la aceituna, no se llegan a garantizar o a cubrir esos costes de producción. En estos momentos, las cotizaciones del aceite de oliva virgen se sitúan en las lonjas nacionales en torno al euro con 80 céntimos, 30 céntimos por debajo de la media del pasado año 2010. Con estos precios, Asaja calcula que teniendo en cuenta las 21.000 toneladas que se esperan para esta campaña, las explotaciones con quenses perderán una media de 597 euros.